Están las nubes llorando por un amor que murreó Están las ruas molladas de tanto como choveó Están las nubes llorando por un amor que murreó Están las ruas molladas de tanto como choveó Lela, lela, leña por quien yo morro Quiero mirarme las meninas de tus sueños No mereces ir con compasión de mí Si en ti no puedo, si en ti no puedo vivir Dame lento las tuas palabras Dame celme do teu corazón Dame lume das tuas miradas Dame vida do teu doce amor Dame lento las tuas palabras Dame celme do teu corazón Dame lume das tuas miradas Dame vida do teu doce amor Dame lume das tuas miradas Dame vida do teu doce amor Lela, 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 leña por quien yo morro Quiero mirarme las meninas de tus sueños No me dices si ten compasión de mí Sin ti, sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo, sin ti no puedo. Vivir.